con atención personalizada de cari pane y ramón porque hay gente a veces que está en su casa tranquilo y no quieren salir no quieren salir santo bueno que agarren y digan voy a llamar embarques gary para retirar al 857 24 281 50 o al 6 17 98 29 211 cuando yo te hablé ahorita de embarques gary qué fue lo que yo te dije de ello seriedad responsabilidad y respeto tú sabes de que yo quería hablar de ti y dime embarques gary eso eso es una agencia de envío donde ellos recogen lo que tú vayas a mandar para el país lo recogen en la puerta de tu casa y lo sueltan aquí en la puerta de tu casa eso es en massachusetts y qué sé yo donde eso lo voy a explicar en breve palabra también está bien también pero al pasito el paso al paso cuando te hablo de embarques gary te estoy hablando de seriedad responsabilidad y respeto ya está bien gracias gracias tuviste esa combinación de todo seriedad responsabilidad y respeto y respeto y ya está bien atiende a y ya está bien ellos recogen en todo massachusetts que yo borro la mente mía está mala la mente tuya tomada te la voy a recordar al paso al paso